Diosito, ay, pero me siento muy mal, todo me sale mal en la vida, esa burraca siempre nada más me está haciendo ver mi suerte, igual no reconoce mi amor por él, ¿cuándo cambiará mi suerte? Diosito, mándamelo por favor. ¿Quién? Soy yo, Rocío, Wolf, ¿puedo pasar? Ay, Diosito, qué bárbaro, no sabía que eras tan rápido, ay, gracias, Diosito, ay, el amor de mi tira viene a verme. Ay, el capitán Wolf viene a ver a su amada, y su amada está hecho una facha. ¡Súper Rocío, aquí estoy! ¿Qué se te ofrece, Capitán Wolf? Vengo a declararte, mi amor. Te amo. Yo también te amo a ti, Súper Rocío. Ay, Capitán Wolf, por fin la supervillana hurraca ha sido derrotada por nuestro grupo. Sí, y ahora contéstame algo, la pregunta más importante de toda tu vida. ¿Quieres casarte conmigo? ¿Mister Wolf? Sí, soy yo. Un momentito, por mi favor, permítame. Ay, 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 ay. ¿Qué pasa, Salvador? Nada. Bueno, sí, digamos que... Un deseo que he tenido guardado desde hace mucho tiempo. El final se acerca. No te pierdas nuestras últimas aventuras. No, ya no hay nada, se acabó. ¿Regresamos al sótaro? Ay, pero... A ver, abuelita, dinos a dónde quieres viajar. Quiero ir a ver a tu abuelo. Quiero salvarlo de ese terrible accidente. Doña Margarita, eso es imposible. ¿Por qué? Porque para eso falta una pieza que mi papá fue a conseguir a su oficina. Sin esa pieza, no hay manera de regresar a don Geranio. Ya ves, Margarita. Te vas a tener que esperar. No. Yo tengo dos asuntos pendientes en esta vida. Ver a mi Geranio... ...y pedirle perdón a mi hija. Abuelita. Sí, Violeta. Llegó el momento que sepas la verdad. Vamos a ver a tu madre. ¿Pero qué le hiciste a esa pieza, Rocío? Pues la tiré a la basura. ¡No! ¡No, no, no! ¡Qué suerte la mía! Tantos años sin servir y... ...ahora que la necesito, ya no está. ¡Cálmate! Pero cálmate, Marcos. Todavía hay esperanzas. No, no, no. ¿Esperanzas de qué? Pues de encontrarla. Iremos a recorrer todos los basurinos de la ciudad. No, no la vamos a encontrar, Wolf. Eso es imposible. ¿De verdad es tan importante esa pieza? Sí, sí, Rocío. Muchísimo. Marcos. Sí. Pues es que yo me quedé con ella. ¿De verdad? Pero, ¿por qué? Pues ese era un recuerdo. Después de tantos años viéndolo en la oficina, pues... ...me dolió. Era mi último recuerdo. Gracias. De Mr. Wolf. ¿De... Rocío? ¿Tú? ¿Tú? Con permiso. Voy por ella. Sí. ¡Cash, vino! ¡Cálmate! ¿Cómo me puedes pedir calma cuando... ...cuando sólo que me lleva el diablo? ¡Ya perdí esta ropa! ¡Suéltame! ¿Y qué siempre tienes que ganar? Estás equivocado. Hay veces en las que es más conveniente perder. Pues las derrotas a uno le dejan más enseñanzas. ¡Ay, ay, ay! ¡Cálmate, Gandhi! ¡Ya! ¡No me vengas con payasadas! ¡No, no son payasadas! Piénsalo. Cuando pierdes... El enemigo afloja un poco en su presión. Y eso nos da la oportunidad de contraatacar. Sí, puede que tengas razón. Les voy a entregar la casa. Esa será mi señal de derrota. Pero a cambio... Me encargaré de que nunca la disfruten. Voy a hacer que se arrepientan... ...de haberse venido a vivir... ...aquí. Ven, yo te invito a volar. Vamos, yo a... Vamos, yo te invito a volar. ¿Qué vamos a hacer con la pieza? Instalarla en la máquina. ¿Y dónde está la máquina? En el lugar de reunión de club. ¿Cuál club? El de los aventureros del tiempo. Ese es como un club secreto. ¡Ay, ay! A mí esas cosas me encantan. Fíjate que yo no podría yo pertenecer a ese club. Por favor, por favor, Marco. Te lo suplico. A ver si puedes convencer a los otros muchachos del club. Yo tengo que estar ahí. Bueno, a ver, súbete, súbete. Tendría que... Coméntelos. Tendría que preguntarlos o meterlo a votación. Sí, sí, pregunta, pregunta. ¿Puedes hacer todo lo posible? Pero convence, convence. Entonces, ¿sí estás decidida, Violeta? Sí, abuelita. Vámonos. Ok, voy a encender la máquina. Quíntense todo. A ver si no te asustas cuando veas cómo funciona la máquina. Por fin, por fin van a echar a andar la máquina. Por fin vamos a ver cómo funciona. ¿Estás segura de que quieres ir, Violeta? Sí, Ángel. Bueno, entonces llévate el control. Gracias. Quiero decirte que pase lo que pase, siempre estaré aquí para ayudarte. Te quiero, Violeta. Yo a ti, Ángel. ¡Somos novios! ¡Somos novios! ¡Ya! ¡Somos novios! Espero que cuando descubras lo que pasó, Violeta, puedas perdonarme. Ahora sí. En cuanto veamos cómo funciona la máquina, nos apropiaremos de ella. Eso es lo que necesitábamos saber. ¡Cómo trabaja! Ángel, las palancas. ¿Están listas? ¡Listas! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Marco! ¿Qué están haciendo, mamá? Violeta. ¡Ven a lo apagé esa máquina! No puedo, ingeniero. El proceso se inició. Tenemos que esperar hasta que se detenga. ¡Ságan! ¿Eh? ¡Ságan! 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 ¡Ahí va! ¡Ságan! ¡No! ¡Por favor! Cada día está más cerca el final de aventuras en el tiempo. Sí, pero no te lo vayas a perder. ¡No te lo pierdas! ¿Qué pasó, matador? ¿Por qué se fue la imagen? No tengo idea. ¿Eh? Pues sí, pero no saben nada. A ver, déjame ver. ¡No puede ser! ¡No puede ser! Matador, tienes que hacer algo. ¿Para qué es eso? Ahorita, Deja. Ahorita, 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 ahorita. Debemos descubrir cómo funciona esa máquina. ¡Ya voy! ¡Estoy haciendo todo lo posible! ¡Ah! ¡Wolf, mi querido! ¡Qué susto me dice! ¿Pero qué haces aquí? Este, mira, y... No, 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 no me digas nada, no. Sé perfectamente a qué viniste. ¿Ah, sí sabes? Sí. Y no sabes lo feliz que me hace que por fin te hayas animado. Ah, pero... Ven, vamos a la sala porque tenemos que celebrar este gran momento. Ah, sí. Oye, oye, pero... Pero entonces, ¿tú también sabes el secreto? Pero claro. ¿Y estás de acuerdo con mi propuesta? Por supuesto. Es lo que más deseo en el mundo. He esperado toda la vida. Ven, vamos a celebrar con champán. Oye, pero, pero, oye, oye, ¿no deberíamos avisarle a Marcos? Bueno, no, pero eso viene después. Primero es lo primero. Sí, pero, 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 ¿qué es lo primero? Ay, Wolf, tú sabes. Tienes que hacerme la propuesta. ¿A ti? ¿Y a quién más? Si yo soy la más interesada. Ven, mira, te va a encantar. Bueno, te vas a sentir tan feliz porque tu vida va a cambiar completamente. ¡Ay, ay, abuelita! ¡No me vayas! ¡No, no, no! ¡Ay, abuelita, no me dejes! ¿Pero por qué hicieron esto, eh? ¿Por qué no me consultaron? Tranquilízate, Marcos. No tienes por qué regañarlos. ¡Claro que tengo motivos! ¡Otra vez actuaron de manera irresponsable! ¿Por qué toman decisiones sin pensar? ¿No se supone que los aventureros no pueden tomar decisiones sin la presencia de todos los miembros? Sí, ingeniero. Tiene razón en lo que nos dice. ¡Claro que tengo razón! Bueno, usted no está considerando lo que pasó con su mamá. Se puso bien terca. Pues no, no tomes a mal lo que dijo Neto, porque es la verdad. Tú mejor que nadie conoce a tu mamá. De que se monte en su macho no hay quien la baje. De donde no se quiso bajar fue en el cronocono. No quería moverse de ahí hasta que no la mandáramos. Yo voté en contra de que se fuera. No, usted que yo también. Pero ella los vio muy feos. Yo sí voté a favor. Doña Margarita tenía razón en todo lo que nos dijo. Ella es la que tiene más derecho a viajar y a usar la máquina. Pero está muy delicada de salud. ¿No pensaron en eso? Sí, pero ella no quiso hacernos caso. Perdónenos, ingeniero. Bueno, ¿y a dónde se fueron? Fueron a ver a Azucena. Dios mío. Mi mamá va a volver a revivir su pasado. No sé si resista a ver de nuevo lo que vivió con mi hermana Azucena. ¿Es muy feo? Sí, Neto. Y lo peor es que no solo ella va a vivir momentos muy dolorosos. También Violeta. ¿Violeta? Sí, Violeta va a enfrentar momentos muy difíciles que podrían cambiar el rumbo de su vida. Mira, pobrecito. De veras está muy, muy preocupado. Claro, su signo es cáncer. Nunca había visto así a mí ni un papá. Solo a las mamás. Siento pena por él. Es muy raro aquí dentro del pecho. Cada vez suman las empresas en que laboran con éxito personas con discapacidad. ¿Y ahora qué pasó? No sé, no sé. Pero mira, todos están como si hubiera pasado algo terrible. Igual la máquina no funcionó. Me quedo el tren. Nos perdimos lo más importante. Sí, y ahora no sabremos cómo prende esa mugre máquina. Oigan, oigan, oigan. Espérense, espérense. ¿Y la doña y su nieta ya no están? ¿A dónde se irían? Qué texta, la azul. ¿Qué tal si la máquina no funcionó bien? Y por eso se fue la imagen. A mí se me hace que algo salió mal. Y que la ruca y su nieta... ¡Caput! ¡Se la llevó la chifusca bosca! Oigan, vean. Ahí hay algo extraño. Es claro que hay algo extraño. ¡Desaparecieron! No, no, no me refiero a eso. Mira, el objeto que tiene Marcos en las manos. ¿Qué tiene? Pues que hace Marcos con esa pieza. A ver, ¿qué tiene que ver mi papá con esa máquina? Todo esto es muy sospechoso. Entiendo. Voy a buscarlas. A ver, niños, preparen todo. ¿Para qué, Marcos? Para regresarlas. Para estar con ellas. Mira, yo no estuve de acuerdo que Margarita viajara. Pero finalmente la culpa la está matando. Tenía pendiente decir la verdad a su nieta. Mira, qué mejor que Violeta vea por sí misma lo que pasó. Este asunto solamente les compete a ellas. Pero tengo que ayudarlas. Yo creo que tu llegada ya solamente retrasaría la solución del asunto. Sí. Sí, puede que tengas razón. Margarita es fuerte, Marcos. Así lo ha demostrado al paso de los años. Yo estoy seguro que sobrevivirá a todo lo que pase. Solo nos queda esperar. Bueno, ¿cuánto tiempo creen que puedan hacer el trabajo? En unas cinco o seis horas, más o menos. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a la obra. Con cuidado, con cuidado. Respira. Bueno. ¿Qué pasó, Terroba? Sí, estoy decidido. Y no me importa. Bueno, ¿pero qué necio eres? Ya te dije que lo que no es mío no es para nadie. ¿Eh? Tenía en la casa, ¿no? Pues que exploten con todo. Vengan, miren. Acérquense todos. Con todo lo que sucedió, se me había olvidado mostrarles el biocondensador. A ver. A ver. ¿Así creste es? Sí. Por fin. Ahora sí vamos a ver cómo funciona la máquina a su totalidad. ¿La podemos colocar de una vez? No, es muy peligroso hacerlo en este momento. Ángel tiene razón. ¿Por qué? Ay, porque no sabemos qué pasará cuando lo pongamos, Neto. ¿Qué tal se altera el funcionamiento de la máquina? Exacto. Ay, es cierto. Bueno, miren, mejor no lo pongan. No voy a hacerla de mala si no regresen ni Margarita ni Violeta. Sí. Que no regresen. Entonces no les pasó nada con la máquina. No entiendo nada. Pues yo menos. Pero lo que acaban de decir de esa pieza confirma mis sospechas. Mi papá tiene que ver con esa máquina. Pues entonces tendrás que presionar a tu papá para que te diga lo que sabe. Ay, como si fuera tan fácil, López. Tú no entiendes que él no quiere saber nada de mí. Busca la manera de acercarte a él, nos conviene. Pues lo intentaré, pero no te aseguro nada, Dami. No te preocupes, que algo se nos ocurrirá, pero tu papá va a decir todo lo que sabe por las buenas o por las malas. Y si logramos que los padres se integren, te aseguro que los niños con discapacidad tendrán más posibilidad de salir adelante. Ay, es una idea maravillosa, Salvador. Ojalá y tengamos el apoyo suficiente de la gente. Yo no veo por qué no podamos hacerlo. ¿Sabes quién podría ayudarnos? Justo el papá de Leonardo. Claro, su experiencia con Leonardo no sería de gran utilidad. ¿Tú crees que quiera participar? Estoy segura de que sí. A tu lado me siento tan optimista. Estoy seguro de que lograremos nuestros objetivos. Siempre los has logrado. Sí, pero no de la forma en que lo haré ahora. A la mujer a la que amo, que comparte conmigo todas estas inquietudes y sueños profesionales. ¿Qué rara es la vida? Yo siempre desee regresar a mi casa Volver a tenerla En otro momento me daría un gusto tremendo regresar a ella Pero en estas circunstancias Siento un inmenso pesar Tranquila, abuelita Yo sé que lo que vas a enfrentar es muy difícil Pero hay que ser fuertes Y recuerda, no debes verte a los ojos cuando eras joven ¿Me lo prometes? ¡Mamá! ¿Dónde están las llaves? ¿Quién es? Tenemos que esconderla ¿Y en dónde? Mira, aquí, aquí, ven Ven ¿Dónde están las llaves? ¿Quién es? Tu mamá Ella es Azucena Ven, yo te invito a volar Vamos tú y yo hasta el final Ya todo empieza a girar Todo listo está Ven, yo te invito a volar Tú por la fecha, yo en lugar Toma mi mano y sígueme Vamos a viajar Cuántas aventuras en el tiempo habrá Cuánto tiempo entramos Antes de la tienda No te invito a volar 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 No te invito a volar